La Intendencia Municipal está trabajando en el reordenamiento del sector de la venta de comida por los inconvenientes que se tuvo en la gestión pasada, justamente en las actividades de la fiesta patronal de San Roque. Es en ese sentido que se quiere evitar todo tipo de percances. De las sombrillas que también hemos quedado, se ha hecho un curso de todo este tema, del tema del cuidado de los alimentos y cómo se debe vender. Hace una semana atrás que lo ha dado la ingeniera tanto de la Secretaría de Desarrollo Productivo como también la ingeniera de alimentos de esta unidad. Y bueno, se está dando cumplimiento cabal, se está notificando a aquellas que no quieren cumplir para tomar en cuenta, obviamente no, se va a proceder al retiro en caso de que ellas no quieran cumplir porque se debe dar una buena imagen de esta fiesta y sobre todo de manera ordenada. También se ha trabajado con sedes, con quien se va a tomar muestra de la aloja para ver el tema de cómo están siendo preparadas. Se les ha dado también a ellas una recomendación sobre el tema de cómo deben preparar. Y bueno, también nosotros estamos junto a las procesiones. Al día de ayer ha habido una procesión a lo que ha sido el Hospital Obrero, Juan XXIII, también la Tercera Orden. Y el día de hoy hay otra procesión que va a visitar la iglesia San Martín de Porres y luego el Mirador de la Loma de San Juan y la iglesia San Juan de la Loma. Asimismo, la encargada de intendencia señaló que solo se pretende cuidar la salud y bienestar de la población tarijeña en esta fiesta religiosa. De San Roque, donde va a haber algunos cambios. De hecho, ya este domingo pasado se ha levantado un censo de las vendedoras. No se va a mover el tema de la aloja, del tema de las masas, que es tradicional de esta fiesta de San Roque. Se va a mantener entre la calle Cochabamba, General Trigo, Fray Manuel Mingo y Sucre. El tema de las comidas, ya hablemos con que traen mesa, banca y que obviamente aglomera a muchas personas, que también constituye un riesgo el uso de la garrafa, fuego y todo lo demás. Se va a mover a la calle Corrado y la calle Ávila, ya que no son muchas las personas que venden comida, además son los que venden la tradicional masa.